Debe llegar Dime que te hizo ese compadre Su mamá no le enseñó Que su enamor no se le hace No se hace, no se hace Mira, déjame quitarte el maquillaje Déjame sentarte y abrazarte Quítate la boca, roste bella Quiero verte así como eras antes Deja tu primiente en el espejo O de tu bandera yo manejo Lo que es en la noche de nosotros dos No hice Él se hace dormida ¿Y qué? Ay, pero muerto de la reza Y él no sabe nada Tú no eres bandida ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos muchisos porque el amor El que la hace la paga Vamos allá Eso Para Así Y ahora RIP, papay Te digo Es que tenga tienda que la tienda O que saca de ella y que la venda Si un hombre que la pega en su su macho Y que es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene su plente Y que hace tiempo nadie da por el caliente Y que la mate con flores y no con golpes Que él no te da cariño yo me atrevo Lo que el viejo monopatro es nuevo Se cansa y llego al relevo Lo que el viejo monopatro es nuevo Que él no te da cariño yo me atrevo Lo que el viejo monopatro es nuevo Se cansa y llego al relevo Lo que el viejo monopatro es nuevo Mira, déjame quitarte el maquillaje, déjame sentarte y aplazarte Tírate la boca, ponte bella, quiero verte así como edazarte Deja tu sufrimiento en el espejo, con tu cadena yo manejo Porque es el arote de nosotros, eso es Y el chance dormida, ¿y qué? Menos muertos de la risa, ¿y qué? Mira, y tú no eres bandida ¿Qué hicimos? Hicimos justicia porque en el amor Bien pagada, bien pagada Vaya, seré eso Cómo lo mueve, cómo lo goza Ay, la vida, cómo no Y ahora, dice así Hicimos justicia porque en el amor Si te viene a hacer apagada Son las cosas de la vida Mira, y dolor con dolor se paga Hicimos justicia Ay, mamá, en el amor Que te viene a hacer apagada Tú pensaste, la sabías sola Mira, y ya tú ves, tú no sabes nada Hicimos justicia Ay, mamá, en el amor Que te viene a hacer apagada Que te hace dormida Tú conmigo en mi casa Tú conmigo en mi regazo Y el asiento pa' pedazo Vaya, se ve Él te hace dormida y tú Y tú conmigo en mi cama ¿Qué cosa? Y tú conmigo en mi cama Ay, ay, mamá, en el amor Que te hace dormida y tú Y tú conmigo en mi cama Salgo para Lupe, Lupe, Lupe Salgo para Lupe Y tú conmigo en mi cama Y tú conmigo en mi cama